La tenemos ya a Yasmín en línea ahora. La saludamos. Nos costó comunicarnos. Estela Maris, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, doctor. Buen día. ¿Su apellido es Jasmín? ¿Sale bien? ¿Hola? Sí, sale bien. Sí, más conocida por Estelita Jasmín. Ah, bueno. Su apellido es Jasmín, ¿no? Sí, ok. Perfecto, sí. Estela, díganos, cuéntenos qué pasó con el IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué situación tuvo que atravesar por problemas de cobertura de la obra social? Bueno, el primer paso, soy a Maicasa, afiliada del titular. Segundo paso, hice un video por Facebook reclamando mi derecho como esposa, como familia, y se viralizó mi video por Facebook, por todo el norte, el sur, el norte, el oeste. Bueno, la prestación de IOSFA, nosotros detendíamos de APS y FEMEFOR, que estábamos muy bien atendidos. ¿No es cierto? Bueno, yo reclamo mi derecho de por qué vamos a otros apoderados que ya no pertenecemos a eso, al PSS y FEMEFOR. No vamos a Doctor Red, se llama. ¿Es una oficina 4x4? Estela, ustedes tenían un prestador. APS y FEMEFOR, muy prestadores. Tenían un prestador, APS y FEMEFOR, y de pronto los cambian, y le dicen, ahora ya no los atiende más APS, los va a atender otro. Doctor Red se llama, que está en tres partes, que no recuerdo, uno por la Erigoyen, otro por la Moreno, y otro por el Circuito 5. Si yo tengo que autorizar, análisis, alguna cosa de salud, me tengo que dirigir a esta prestación de empresa nueva que no conocemos, Doctor Red se llama, que me informaron que una oficina 4x4 atiende un administrativo y un médico. Eso es todo. Causando demoras y atención inmediata. Eso es todo lo que... Por ejemplo. Eso es todo lo que ofrece esta empresa. Sí, esta nueva, sí, prestación. Por ejemplo, un afiliado. Sí. ¿Cuántos somos las Fuerzas Armadas Formosa? Debemos ser una fila larga afuera, de dicha oficina, que es 4x4, esperando parados. Algunos son avanzada edades, enfermos, padeciendo calor, ahora con el frío, esto cambia el clima, cansancio más o de 3 horas, que estemos parados. Digamos como el banco que surgió hace poco, que cuántos jubilados murieron así por estar esperando, por mala atención, con paro más o menos. ¿Qué paro? Sí, sería durante la apertura, el cierre de la acción, y ojo, bueno, es lo que le estoy leyendo, lo que me informó, lo que tengo informado. Yo simplemente estoy ama de casa, estoy en la obra social, y no estoy de acuerdo que nos cambien de la nada, sin acontecimiento nuestro, a doctor Red. Sí, sí, entiendo. Yo digo, yo estoy en mi derecho, de mi médico cabecera, es nutricionista, tengo una hija enferma, mi esposo también enfermo, yo también que soy amática, todos a uno tenemos nuestro médico de confianza. Claro. Y no, que ellos nos lleven a un médico que nos conozcamos, y encima el trámite que hay que hacer, que somos un montón de afiliados, toda la fuerza, toda la fuerza, es IOFA. Claro, IOFA. Y IOFA tiene muchos afiliados en Formosa, porque hay muchos gendarmes, muchos familiares de gendarmes, hay también todo lo de las Fuerzas Armadas, y son mucha gente. Muchísimo. Imagínense si vamos a ir por ahí perdiendo tiempo, cola, con tantas cosas, como... Anoche también tuve que salir en vivo, en el Facebook, aclarando, porque la primera vez dije que me iba a encadenar de una forma de decir, manifestarme pasivamente. manifestarme pasivamente, yo me hago cargo, esto no es política, no hay bandera política. Yo reclamo mi derecho, los descuentos de haberes, son de 20 mil a 30 mil pesos. Hoy no estamos para regalar plata a nadie. Hubo ya en la pandemia que la farmacia no trabajaba con IOFA. Y si vos te vas, por ejemplo, un bebé pediatra, que es enfermo, algo oncológico, o sea lo que sea, vos te vas, y tenés que abonar particular, porque no trabaja, tu médico de confianza con IOFA. A eso me reclamo. Y dentro de un rato tengo que ir al frente de IOFA, que está en España, frente de la cochería San Francisco, más o menos, por ahí está la delegación de IOFA. Y bueno, yo me voy a manifestar, les pido que me acompañen, sobre todo, los familiares, tías, tíos, abuelos, jubilados, debemos respaldarlo y cuidarlo de una forma, a los que están en servicio, en actividades. A ellos no les podemos meter en esta marcha, porque sabe cómo es el tema de las fuerzas. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho perfectamente. Escuchame, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué pasó con tu video? ¿Vos sacaste este video donde, donde te quejaste? Por Facebook. Por la primera vez por Facebook, se viralizó de norte al sur, del este al oeste. Se viralizó. Se me llamaba de diferentes camaradas, de todo lado, que me apoyan. Que no lo voy a nombrar, por cubrir su identidad. Claro, claro. De diferentes provincias, me están apoyando, hay dos grupos de WhatsApp, uno en Formosa, y otro de diferentes camaradas, de toda la fuerza. ¿Y qué te dicen? La verdad que estoy sorprendida. ¿Qué te dicen esos camaradas, Estela? Me apoyan por el valor que yo tengo como mujer. Tengo el respaldo y el apoyo absolutamente de ellos. Y eso me da fuerza. Yo no tengo miedo a nada, no estoy haciendo nada malo. No voy a hacer nada malo. Soy una persona sencilla, malcaja, que reclamo mi derecho. Y no comparto que me manden a otro médico, al laboratorio. Por ejemplo, yo vuelvo otra vez a decir, no estoy haciendo propaganda a nadie. Mi laboratorio confianza en MOTERS. Mi esposo tiene problemas con abulación, de RIN, que cada 15 años se tiene que hacer estudios, diabético, hipertenso. Y hay una sola doctora hematóloga que está atendiendo con IOFA. Una sola. Y ahora no va a atender por IOFA tampoco. ¿Qué va a hacer de nuestra vida? Necesitamos una solución de arriba. De arriba necesitamos la solución. Totalmente. El general, el comando mayor, que me olvidé el nombre ahora, de arriba, él tiene las herramientas para solucionar. Porque si no, esto se va a destapar la olla. Como yo decía, hoy lunes, día hábile, algún oncológico, alguna mujer de cáncer, mamá, útero, que se tenga que dializar, no está IOFA. Algún niño que, con alguna enfermedad, no está IOFA. Alguna embarazada que está por parir o tener cesárea, con su médica, de cabecera, ginecólogo, ginecóloga, lo que sea, no está IOFA. tienen para nosotros, hasta donde se fue a manosear, el uniforme, de la fuerza, cuando un familiar, con orgullo, el, el que, sabe, el milico, el uniformado, en la sangre lleva, la bandera argentina. Seguro. Con orgullo, llevan cada uno, el uniforme. Segundo. Y como estamos manoseados, hasta esta, en esta época, no sé cómo voy a decirle, totalmente indignada, y no lo pruebe, no lo voy a probar, si pasamos, ya estamos ya, con doctor Rex. Si no se soluciona, yo me desafío, me voy al hospital central. Doctor Rex, ese es el nuevo prestador, que tiene una empleada, y un médico. Sí, así me informaron. Y, está por la, y digo, otro por la Moreno, y otro circuito 5, que son, las sedes, donde uno puede ir, autorizar, todo lo que, laboratorio, internación, estudio. Acá estoy leyendo, 25 de agosto, nueva red de prestaciones, en Formosa. Estamos cambiando, nuestra red de prestaciones, médicas en Formosa, convenio con Doctor Red, y OFFA, rubricó un acuerdo, con la empresa Doctor Red, por el cual, se incorporan, centros de atención primaria, exclusivos, para nuestros afiliados. Formosa Capital, Hipólito Yrigoyen, 545, Moreno 635, Avenida Formoseño, en Malvinas 331, circuito 5, en Clorinda, calle Juan Bautista Alverde, 834, abrirá en septiembre, Lomitas, Libertad 341, abrirá en septiembre, las especialidades, que atienden, son, clínica, médica, pediatra, ginecología, cardiología, odontología, laboratorio, ecografía, traumatología, y nefrología, pero acá dice que, de todo tienen. Sí, se dice, confiemos en esas partes, pero, ¿cómo me van a enviar, a otro médico, cuando, un médico, tiene tu historial, clínica, un psicólogo, un psiquiatra, varios médicos, ¿cómo vamos a permitir, que seamos manoseados, porque, yo no sé, esclava de nadie, ellos no tienen por qué, elegir, donde yo quiero ir, por eso hay una ley, donde están descontando, una cantidad de dinero, a toda la fuerza, a todas. Fundamentalmente, Estela, de que vos tenés tu médico, de confianza, cuando uno hace una relación, de confianza, y decís muy bien, un psicólogo, por ejemplo, ¿cómo vas, te atiende un psicólogo, y de pronto te dice, no, ahora tenés que cambiar, ya te vamos a nombrar otro, doctor Red, te va a nombrar, y vos decís, no, pará, yo me estoy atendiendo con fulana, me siento bien con ella, me entiende, me está guiando, me está... A eso es mi reclamo. Totalmente, totalmente. A eso me refiero mi reclamo, a eso. Lo mismo pasaría con una enferma oncológica. ¿Cuántas mujeres, lucho por las mujeres que tienen cáncer de mama, ovario, que se están dializando, y ahora, no hay diófas? Y encima, donde usted nombró, la Irigoyen, hay un solo médico, es un 4x4, una pieza, digamos, y uno que autoriza, y una cola inmensa afuera, esperando. Es justo de llegar a eso, tan bajo las fuerzas armadas. A ver, usted dice que la... Acá dice que se incorporan centros de atención primaria. Usted dice que en Hipólito y Irigoyen 545, el centro de atención primaria es una piecita, con una empleada que está afuera, y un médico que tiene que atender todo, 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 todos los distintos problemas. Y fíjese la demora, de hacer unos trámites, cuando uno necesita algo urgente. No sé ni a qué clínica privada vamos a parar también. No sé por qué el cambio de la delegación de Iofa, que yo estoy conforme con la delegación de Iofa, como estábamos. Claro. Iofa era una de las mejores obras sociales, y por eso pasaron todas las fuerzas a Iofa. Porque antes era ejército, nada más, y luego gendarmería. Y ahora están todos ahí. Y ahora cambiaron. Todo eso es la fuerza. Ahora cambiaron y no le dieron ninguna explicación a nadie. Es que nadie sabe, justamente un amigo tiene un chico discapacitado, de seis años, tuvo que comprar una barbaridad del remedio, y se va a la Arigor, en donde usted me nombró, y dice que no, la chica que va a autorizar ni idea de nada de Iofa, como que no hay un acuerdo, una burrada, digamos vulgarmente, de mi palabra, es una burrada, no saben cómo, nadie te sabe explicar qué está pasando con Iofa. Acá hay una mano negra que se comieron muchísima plata de los afiliados, muchísima plata de corrupción, y yo me hago responsable de lo dicho. Usted dice que la plata, la plata de los aportes, de los afiliados... Imagínese, calcule, doctor, calcule, cuántos afiliados hay en Formosa, de la fuerza, cuántas familias están afiliados, y de ahí, en el haber es 20 mil, 30 mil, descuento, ocupe o no ocupe la hora social. Era una injusticia totalmente que no estoy de acuerdo. Fui yo la primer mujer que no sé que se me dio un momento de enojo, que salí por mi Facebook, se viralizó mi video por todo lado. Me llamaron, se hizo un grupo de dos WhatsApp y me felicitan. Yo soy solamente, simplemente Estelita y de jerarquía alta que están conmigo, que me apoyan, y me voy a los jubilados. ¿Qué pasa con la fuerza de los que están jubilados que dieron años de su vida jurando a la patria? Y hoy, el jubilado es el que más necesita de la hora social. ¿Qué pasa con ellos? Totalmente. ¿Con su hipertensión? Eh, Estela... ¿Alguno estarán ya alterados? Seguro. ¿Lo escucho? Eh, no, digo que vamos a continuar en este tema, no lo vamos a dejar con una... simplemente con una... Yo te agradezco, doctor. No, no, no. Por el espacio que me da. Lo que te... Por no callar. Lo que te pido... Por mi voz. Lo que te pido, Estela, es que no lo dejemos acá con este solo reportaje. Eh, yo lo que te pido es que, eh, hables con tus, eh, con tus camaradas, con la gente de la... Con el de la relación que está del diófase. Exacto. Y, y, y que me... Digamos, te fijes en otras cosas que están pasando con el tema de la cobertura de Dr. Red y Liofa y nos volvemos a, a conectar a, a... para, para ver más comentarios y más... También me... Eh, no sé si habrán llegado a TN, a otros periodistas para que esto se viralice, ¿no? Que queda acá. Pero, que no solamente... Que no solamente quede en tu testimonio. Me, me gustaría que nos pongas en contacto con otras... ¿Con otros afiliados? También otros, ¿no? Eh, no estoy sola. No, ya sé. En el grupo de Guasá dijeron varios que van a ir a acompañar pasivamente nuestro reclamo. Bueno, perfecto. Dale, ese es el compromiso si vos, eh, conseguís más gente que hable del tema y que, que le, que nos pueda contar qué le pasó. Yo voy, yo por mi derecho y por todo lo que están afiliados a IOPA, por toda la fuerza, yo no me hago... No, no, está bien. Yo lo que te digo, Estela, que si afecta a tantas, a tanta gente, tendría... No estoy aclarado y reclamando. Sí, supongo que primer día, segundo día, seguramente que la gente se van a empezar a alterar cuando ya sepan, tercer día, y no sé que, eh, hasta dónde podemos llegar. La verdad que no, lo que sí, lo mío es pasivo, que hagamos algo pasivo y una solución urgente, porque la de arriba están diciendo una semana, la gente ni idea, mientras pasa la semana de ideas que tengamos cada afiliado, qué pasa con los enfermos que necesitan. Hoy, vializarte, hoy, entrar en cirugía, una madre que hoy por ahí tiene turno para, para cesárea, qué pasa con ellos. No podemos esperar una semana y el día pasa corriendo. ¿Eh? Es por nuestra salud, es por un bien, es por la fuerza que estoy luchando por todo, no solamente por mí, por todos los afiliados, jubilados, niños, de toda clase, enfermedades hay. Que por eso estamos afiliados, era una muy buena obra social, buenísima. Y bueno, espero que farmacia también no esté ahora que no encontremos que no trabajan con IOFA. Yo tengo descuento 40% en farmacia. Hasta el sábado estaba Ferreira trabajando normalmente. Porque anteriormente en el COVID había farmacia que no trabajaban con IOFA, estaba suspendida porque no le pagan. Ah, también eso, la suspensión de la cobertura de los medicamentos. Sí, también estuvo suspendido que uno había que comprar al contado porque necesitaba tu medicamento. Y es eso lo que yo puedo ahora contar de doctor y bueno, adelante iremos sabiendo más cosas. dale, Estela. Ya estoy saliendo en la España donde está frente San Francisco la cochería, ahí está la delegación IOFA. Bueno, Estela, después vamos a volver a tener contacto con vos, te agradezco este contacto, esta comunicación y desde ya que vamos a seguir en el tema, ese es nuestro compromiso. Bueno, acá lo están escuchando de todos lados las camaradas, le doy un fuerte abrazo, gracias por el apodo a todas las camaradas del sur, de la Patagonia, de Salta, de todas las provincias están escuchando de su página y que no tengamos miedo chicos, la familia vamos a defenderlo a ustedes porque es el sacrificio de cada uno el que lleva el uniforme con orgullo y en ello no olvidarme aquellos gendarmes que dieron su vida a los 43, 44 gendarmes que fallecieron le hago presente también en esta manifestación que no me olvido de ello. Gracias Estela. Gracias Estela. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, en breve estaremos otro día dialogando. Dale.